En el canal de noticias de ArroyitoCiudad.net también pudimos hablar con el Intendente con respecto al tema de las nuevas disposiciones que hay desde el Gobierno Nacional. Con respecto, bueno, por ahí ya todos saben que ha cambiado un poco en cuanto al protocolo, las reuniones familiares y todo lo demás. Bueno, ¿cómo se va a implementar en nuestra ciudad teniendo en cuenta que desde el Gobierno Provincial ha acatado al Gobierno Nacional? Entonces, indudablemente, COE Central baja la línea y Arroyito también toma su adhesión a esta nueva normativa en cuanto a los protocolos y todo lo demás. Bueno, esto nos decía el Intendente Gustavo Ariel Benedetti. Córdoba ha adherido, lo ha confirmado en conferencia de prensa, el director que está a cargo, que conduce el COE Provincial. No hay una versión, si se quiere, institucional, política del Gobierno, del Gobernador, como a lo mejor se venía haciendo en algunas modificaciones cuando se venía flexibilizando, que el Gobernador ha hablado, ha hablado con uno de los ministros. En este caso lo ha hecho en conferencia de prensa del COE. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una normativa, es una adhesión a una normativa nacional. El decreto, el DNU Nacional que ha fijado el Presidente de la Nación en el día de aguer incluye a todas las provincias, a todos los departamentos. Nosotros estamos, seguramente, a partir de esta notificación de que Córdoba ha adherido, que era un poco el punto que faltaba para resolver las cuestiones de los municipios, estaremos adheriendo también, estaremos bajando la línea. Esta mañana mantuvimos una importante reunión con el comisario de zona, Diego Rodríguez, donde le hemos facultado a la policía para llevar adelante todas las medidas que la semana pasada se tomó desde el gobierno provincial a través de una ley, en el cual el día jueves por la noche el Consejo ratificó la adhesión. Nosotros habíamos planteado con alguna modificación de no obligatorio el uso del barrijo en la vía pública. Ahora la Nación, a través de este decreto, lo está aprobando. De todos modos, vamos a trabajar con la concientización. Lo que menos queremos que el Estado choque con la gente o que nos tengamos que enfrentar entre vecinos por una cuestión que es de cuidado y que nos tenemos que proteger. Es decir, el enemigo no debemos ser ni la policía, ni el inspector, ni el intendente, ni los funcionarios, ni los vecinos, sino el enemigo es la pandemia, es una enfermedad que la tenemos que defender. Entonces, el cuidado es clave. Es decir, es reiterada. Es decir, por ahí, el cuidado del distanciamiento, el tratar de usar las protecciones necesarias. Entonces, no hay nadie, creo, en Arroyito, que no sepa cuáles son las medidas de cuidado para esto. Se ha garantizado, este decreto nacional garantiza que los comercios puedan seguir funcionando y creo que eso es una... Hay que agradecer de eso, más allá, así como agradecemos que no tenemos casos todavía en la ciudad, pero que no estamos exentos porque está... Si uno dijera fuera fútbol, es decir, se va a venir el gol, pero en esto no queremos que no pase. Pero también tenemos que ser conscientes que más arriesgamos, más riesgo corremos. Entonces, yo creo que estamos arriesgando demasiado con los cuidados individuales. Es decir, acá no podemos enfrentarnos policías, que por ahí uno a veces llueve en este fin de semana, los reclamos, pero los reclamos del que anda dando vuelta en la calle. Y reclama, y si estaría en su casa, sería uno menos en la calle. Por supuesto que están garantizados los lugares comerciales, porque el comercio es lo que sostiene la economía. Entonces, nosotros tenemos que vivir en una lucha de pandemia que el que no necesita o el que no tiene necesidad de estar en la calle, que se quede en su casa, fundamentalmente en los horarios de mucho movimiento. Entonces, si salimos todos a la misma hora, y sin duda vamos a tener 40.000 personas dando vuelta en la ciudad. Si nosotros tratamos de hacerle fijar las horas, las cosas prioritarias de cada uno y las necesidades básicas, solamente en ese tiempo y no salir a dar vuelta, y sin duda que vamos a reducir el riesgo del contagio. Entonces, yo creo que esto tiene que ser un mensaje claro y que no creo que haya una resistencia que no sepa cuál es la medida o la forma para cuidarlo. Simplemente debemos respetarlo. La policía, como dije recién, ya ha bajado, ya tiene los dispositivos para cobrar las multas. Nosotros vamos a acompañar todo lo que es la decisión de la provincia. Va a ser la caminera dentro de nuestra ciudad y cuidando nuestro negocio y cuidando nuestro comportamiento, es decir, o controlando también. El municipio en este tiempo ha dispuesto del área de impractor, el área de seguridad ciudadana, el área de comercio, un seguimiento, un control, acompañando y tratando de orientar. La medida que ha dispuesto la provincia pasa por una cuestión de la fuerza policial y que la vamos a acompañar porque estamos convencidos en que la decisión del gobierno también es cuidar a cada uno. A veces sabemos decir que a veces no se entiende por explicándolo y lo tenemos que hacer con la multa. Y bueno, nosotros vamos a quedar quizás al margen de esta decisión que ha tomado la provincia, pero que también la vamos a acompañar convencidos de que es una herramienta más para cuidar que el virus no entre rodito. Y cada uno de los vecinos que se vaya a otro lado, que trate de decir la verdad, la verdad de decir a dónde va, porque en esto no es para perseguir, si no es para tener las precauciones necesarias, para prevenir las cuestiones necesarias, porque el día de mañana se va a hacer muy difícil. Están los ejemplos, Oliva, Luque, son multiplicadores, automáticamente se multiplican los casos y después en otro de los puntos que nosotros vamos a disponer también en esta semana, se va a entregar una planilla a cada comercio para que se anote la gente que ingresa. La primera acción del mozo cuando va a pedir o va a ofrecer la carta o va a decirle qué quiere ofrecerse o qué se ofrece a la persona que entra al bar fundamentalmente, va a ser entregar la planilla y que quede registrado el nombre completo, la dirección, el número de teléfono, el correo electrónico, así los datos personales, para que en caso de que nos surgiera algo, también tener un acercamiento, un contacto, un rastreo de lo que tiene que ver con una posible enfermedad que como digo y repito, toco madera, ojalá no la tengamos, pero no estamos lejos de lo que es la pandemia porque está muy cerca, porque hay gente de roditos que trabaja en otro lado, porque hay gente de otro lado que viene a trabajar a roditos y eso está permitido y entonces tenemos que convivir con ese riesgo, pero no lo hagamos más grande el riesgo, no arriesguemos nosotros por encima del riesgo que ya corremos con una ciudad abierta y con una ciudad funcionando porque sería imposible que la economía pueda subsistir del país si no funcionamos, si no lo ponemos de nuevo.